Pax Bueno, antes que se nos vaya la luz encontré algo muy importante como hay tantas cosas que sacar realmente hay unas las vamos a hacer por escrito otras las vamos a hacer por videos hay este folleto de Nuestro 10 Portas que se los recomiendo Yoga Maya bueno, claro, aquí todo se ve al revés, pero bueno como el caso de la mano este es el abrazo derecho, yo tengo que hacer con el izquierdo para que se vea derecho el tema del Venerable Satarajat es muy interesante, se los recomiendo que lo mastiquen bien y lo estudien porque lo voy a leer pausadamente, dice centrarse en lo sagrado el ser humano vive fuera de centro siempre está descentrado por eso vive confundido y sus pasos no están enmarcados por la sabiduría sino por esa confusión y sensación de que la mente está perturbada por problemas, obstáculos y situaciones difíciles en la vida que no entiende no sabe para dónde encaminar sus pasos y caiga actitudes imprudentes cuando se supone que la característica de la sabiduría es la prudencia hablamos de la prudencia del valiente para hacer las cosas y no la prudencia del cobarde que siempre se abstiene por el temor de cometer errores por eso el valiente es prudente es como el buen general que primero estudia el terreno pide información del enemigo manda espías antes de lanzarse al combate y conoce sus recursos y los del contrario el buen guerrero es el que mide a sí mismo y mide el terreno donde va a desenvolverse en cambio el que se dice prudente pero es un cobarde siempre tiene excusas para no hacer las cosas y los disfraza con una serie de argumentaciones que parecen muy coherentes pero que no son más que pura fachada el cobarde diría el agua de la alberca está muy fría mejor no me baño no me vaya a resfriar y el valiente dice el agua está muy fría y me puedo resfriar entonces primero meto un pie después el otro luego el brazo luego me mojo la cara luego todo el cuerpo al rato nadará tranquilo en el agua helada aunque mejor es pegarse un solo zarpazo de una sola y un solo grito ¡ay! y ya está estamos mojados esa es la idea de la prudencia que no caracteriza la actual vida humana la prudencia del valiente es la observación de los hechos y de la realidad ese estado que los toltecas llaman la segunda tensión la primera tensión es ver la vida de manera superficial nos apantallan las apariencias los títulos las promesas la publicidad las modas el dinero los lujos en la segunda tensión nos asomamos detrás de bambalinas de las apariencias y con ese realismo y visión podemos actuar de manera inteligente hay varias clases de realismo comercial político religioso mercantil económico etcétera pero los que andamos en esta búsqueda tenemos que usar el realismo espiritual ver la trascendencia de nuestros actos y las consecuencias para seguir el camino de la pirámide de la montaña santa y no quedarnos en el valle dando traspiés por todas partes enredados cada vez más queremos que haya ascensión progresiva de la percepción de la conciencia de nivel en nivel escalas de iluminación no existe la iluminación súbita que una persona de repente se transforme en apariencia así es pero la realidad no funciona así la historia describe que ha habido algunos santos que de repente recibieron una iluminación y salieron con ese estado de santidad pero no nos cuentan los años de sacrificio las horas de meditación la lucha con sus propias deficiencias aguantar a la mujer aguantar a la suegra aguantar a los hijos también no mentira que aquí está mi hijo Juan Javier al lado bueno lo mismo sucede con el estudiante que de repente sale de la universidad y ha graduado hoy hasta tal hora era estudiante y a una hora determinada sale con su diploma y como profesional en un minuto se transformó claro en apariencia porque él tenía años estudiando y formándose la gente saca conclusiones apresuradas apresuradas ven al hombre de triunfo que gana millones tiene éxito le dieron el premio Nobel pero no toman en cuenta de lo que hay detrás de la fachada los esfuerzos los sacrificios la disciplina la investigación los tropiezos las caídas los errores cometidos y se crean una falsa imagen de lo que significa llegar a la meta el ser humano vive pues descentrado sin centro como un meteorito que no girará en torno al sol y viajará a lo loco muchas veces la gente tiene un falso centro toma como centro algo que le gusta que considera importante y de repente ese centro desaparece y queda ahí otra vez confundido decepcionado angustiado deprimido desilusionado porque puso como centro en su vida que es que lo que es pasajero lo efímero digamos que una persona pone como centro a la familia trabaja y lucha toda su vida por ella pero un día la familia crece el cónyuge muere los hijos se van queda el pobre ahí solitario ya no tiene centro o toma como centro la profesión y un día lo retiran lo jubilan y entonces lo que era motivo de su vida ya no le encuentra sentido para qué vivir otros toman como centro de su vida el dinero la personalidad del cuerpo físico como el gran futbolista deportista y de pronto llega a una edad en la que tiene que retirarse al dejar de sonar en el mundo enfrente el dilema o ha fracasado en su vida no tiene sentido o tiene que corregir su manera de ver la vida bien esta es la primera parte mañana porque ya está oscureciendo vemos la búsqueda de lo permanente es un es un folleto muy interesante se los recomiendo que lo pidan a la al veneral de sadarjato a los que administran su su literatura porque vale la pena él tuve la suerte de que el maestro de exporta cuando estuvimos con él nos diera este folletito bueno este definitivamente el ser humano sufre por falta de centro por falta de comprender el porqué de las cosas el porqué suceden las cosas hay muchos hermanos que se quejan ay pero es que a mí me va mal pero es que no sé cuánto pero si nos ponemos a ver qué han hecho para sacrificarse si quieres dinero tienes que trabajar duro y en una familia todos tienen que arrimar el hombro el que no arrime el hombro se queda atrás la mujer servir de apoyo al dueño o al líder de la casa y los hijos una vez que toman ya una edad tienen que olvidarse de papito y mamita tienen que cada uno salir por sí mismos no es correcto que un muchacho que pasa los 21 años sigue esperando que papi y mami les dé todo eso es vagancia comodidad yo aprendí mucho de mi padre desde que salí desde que era muy joven y desde que salí cada vez que yo tenía necesitaba dinero para algo pero ahí me vertieron algo me lo daba pero siempre y cuando haya hecho algo y él nos ponía el ejemplo y así las familias tienen que ir pensando de que cada uno no es una individualidad que es un grupo es una célula familiar y una célula no funciona con sus componentes por separado para que esté bien nutrida todos trabajan en armonía en unión a esa célula familiar entonces una célula familiar se hace fuerte cuando todos arriman el hombro cuando cada uno en su individualidad hace lo que crea conveniente y que hacen los jefes de familia orientar al resto para que vayan caminando por el sendero de la vida de acuerdo a su manera de pensar de acuerdo a su manera de actuar unos se equivocan otros no se equivocan eso no es problema en los padres la vida es la que enseña Dios está en todas partes y a medida que hay que dejar que los hijos tomen su libre albedrío cuando ya son mayores de edad cometan sus errores cometan sus aciertos así es como el ser humano va aprendiendo dentro de la escuela de la vida y cuando llega a cierta edad si ha hecho las cosas bien ha rectificado de todo eso empieza a actuar como un prudente no porque sea porque tenga miedo en hacer las cosas sino porque la prudencia significa que se ha adquirido cierta sabiduría en la forma de vivir en la forma de actuar en la forma de hablar mis queridos hermanos nos vemos tomorrow mañana seguimos con el resto pax vamos a ver vamos a ver